Muy buenas amigos míos, vamos a hacer un ritual para las chicas, las niñas y los niños que trabajan en una casa de madame y en la noche, entonces saben, las chicas que trabajan con hombres y los chicos ya saben, para los chicos y las chicas que trabajan con hombres en una casa que tienen que ir los papis a la casa porque trabajan, ese es un trabajo de noche que también es un trabajo, ya esos trabajos están legalizados y son personas que tienen que buscarse la vida caballero, en la vida hay de todo, hay barrendero, hay santero, hay espiritual, hay de todo, para la vida tiene que existir de todo, el banco nada más tiene que tener mucho dinero para que el ladrón quiera robar, por eso existe el banquero, existe el que tiene mucho dinero, existe el ladrón, existe todos los tipos de gente y tienen que vivir, ok, siempre que lo hagan honradamente e inteligentemente, bueno, que vamos a hacer, las chicas que trabajan en la vida, vamos a coger alpiste de esos que comen los pájaros, vamos a echarle un plato amarillo, vamos a cogerle ese plato amarillo que ustedes están viendo aquí y vamos a coger un colchoncito de alpiste, yo no le voy a echar mucho porque la verdad, así, vamos a echarle un poquito de alpiste, que quede así, vamos a ponerle 5 huevos, la verdad, sea igual que sea huevo marrón a que sea huevo blanco, yo lo conseguí blanco, aquí en los mercadillos de España lo podéis encontrar, y vamos a coger 5 huevos, esto lo vais a poner debajo de la cama donde ustedes trabajan, ok, vamos a cogerle y le vamos a echar miel, con la mano, vamos a echarle miel así, poniendo la mano y echando miel con la mano, y vamos a prender una velita antes de ponerse y le vamos a decir, ochun yalor de oñi oñi, ochun yalor de oñi oñi, los orichas son manifestaciones de la naturaleza, que quiere decir esto, que los orichas aunque usted no lo tenga coronado, le va a escuchar porque son energía, son reencarnaciones, tuvieron una vida como nosotros y nos escuchan, cuando ellos lo tienen todo, somos nosotros los que no tenemos nada, que le tenemos que hacer el voz para que ellos nos escuchen y nos ayuden, entonces, entonces, si no saben decir eso, van a decir, oñi, oñi, ochun, yo te doy oñi, yo te doy estos 5 huevos, te vas a limpiar con cada uno de los huevos, de los pies a la cabeza, de los pies a la cabeza, limpiarte, coger cada uno de los pies a la cabeza y ponerlo, ponerlo encima del alpiste, y echarle al alpiste, también, echarle al alpiste, la miel, y diciendo siempre, ochun, aquí está, y probar un poquito de miel, antes de echarlo, probar la miel, echarle canela, que no puede faltar, y vamos a poner, esta obra, en nombre de ochun, debajo de la cabecera, debajo de su cama, ay, que no tiene, no puedes ponerlo porque es cama, cerrada, nada, ponerlo, debería ponerlo debajo de su cama, porque cuando las mujeres, que trabajan esa vida, ya saben cómo lo hacen, utilizan la cama, dijo yo, no sé, se supone, entonces debajo de la cama, es para que esa persona venga, esas obras con alpiste, ¿por qué alpiste? porque lo alpiste, el alpiste llama, atrae, y vamos a echarle también un poquito de nuez mochada, le echamos nuez mochada, y vamos a taparlo con un paño amarillo, yo no lo tengo, pero lo vamos a tapar con un paño amarillo, y esto lo vamos a poner en la cabecera, debajo de tu cama, en donde, el lado de la cabeza, ok, en el lado de la cabeza, no, perdón, en la mitad del cuerpo, cuando usted se acuesta, la mitad del cuerpo, porque es el ombligo, es la parte sexual, lo van a tapar con un paño amarillo, y se lo van a poner ochun velado con dos velas, y siempre lo van a tener, y se lo van a poner ochun, siempre es bueno darle la atención a ochun, a darle la atención a ochun, si le quiere poner cinco moneditas, mejor, no pasaría nada, darle la atención a ochun, como poniéndole sus cinco girasoles, cuando usted vea que esta obra te da desenvolvimiento, hay que agradecerle a la Santísima ochun, ok, que te dé esto, si usted no tiene coronado ocha, puede hacerlo también, y si tienes una gitana también, pero esto ochun, poco ochun, ya saben, trabaja con huevo, entonces, es importante, que si usted no tiene ocha, usted manifieste a ochun, que ella le va a escuchar, porque los horichas son energía, usted lo clama por ello, y ello le escucha, aunque no lo tenga coronado, si no, como llegaríamos a ellos, llegamos a ellos, porque la energía de ellos, nos posibilita, y nos da los recursos económicos, para llegar a ellos, entonces, hay que pedirle, ¿eh? de darle cinco céntimos, y llevarle un poco de flores amarillas, y dejárselo en el río, tienen que hacerlo, si no, nada, nananina, y esta obra, repetirla, y siempre tener, si la vas a repetir, más de tres veces, o más de cuatro veces, porque te va bien, siempre tienes que tener, un ramo de flores amarillas, en la habitación, al lado de la puerta, ¿ok? muchísimas gracias, recuerden, recuerden, que mi número, más 34, 677-122-786, para consulta de pago, para dudas, no pienso responder, por whatsapp, para cualquier duda, del video, está debajo de mi link, están en las notificaciones, del video, y al correo, lemeluz7, arroba gmail.com, os quiero, y muchas bendiciones, para estas chicas, y estos chicos, que necesitan, esta ayuda caballero, porque la necesitan,